y muy buenas noches a todos en este youtube ya saben que les habla Frankie Armour y aquí estamos verdad por fin pude terminar verdad de editar las fotos así que ya ustedes saben verdad seguimos con la segunda parte de The Rock Fans espero que les guste así que vamos a Jax ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.